Hola soy Bash Hola soy Lish Y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal, y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video hablaremos de un tema bastante interesante, el cual es uno de los personajes principales en esta nueva temporada de My Hero Academia, anteriormente hicimos un video de Overhaul que será el villano principal que lo podrán tener aquí en la tarjetita pero ahora hablaremos sobre otro de los personajes clave para esta historia y esta saga en particular, además de tener una de las cualidades más interesantes y más complicadas de entender que es su Quirk, pero bueno ya iremos hablando de todo esto. En este caso nosotros nos enfocaremos en tres puntos, primero yo comenzaré hablando sobre la apariencia y personalidad de Sir Night Eye, por consiguiente Bash mencionará su poder y habilidades en donde se enfocará en explicar de qué trata su Quirk, y por último analizaremos la historia. Pero recuerden, este video va a contener spoilers, ya que vamos a mencionar sucesos que aún no han aparecido en el anime, pero pueden ver la primera parte del video en donde menciono la apariencia y la personalidad, además de que también podrán ver la parte de Bash, en donde él tampoco dirá algo que tenga que ver con la historia, pero ya saben, al final vamos a hablar justamente de eso, así que ahí es la parte que les recomiendo no ver si no quieren spoilearse. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Comenzaremos hablando sobre la personalidad. Sirk era un hombre alto y delgado, con un peinado formal, posee unas gafas de color amarillo, la ropa que solía usar era un traje de oficinista de color gris claro, con una corbata roja con lunares de color blanco, su cabello es de color verde oscuro, un tanto igual al de Midori Yaizuko, a excepción de unos mechones que son de color amarillo, al igual que sus cejas, que son del color del cabello de Toshinori Yagi. Como podrán ver, los colores que usa en su mayoría no son muy resaltantes, por lo cual esto le da un aspecto bastante temible, para alguien que no lo conoce a fondo. Por otro lado está su personalidad, Sirk es caracterizado siempre por tener una mirada fría y penetradora. Sin embargo, es ese el aspecto que muestra en público, ya que Mirio menciona que es un hombre que valora bastante el humor, y así lo refleja cuando este conoce a Deku, ya que para conocerlo, Mirio le dice que por lo que más quiera debe hacerlo reír, aunque sea solo una vez durante toda su entrevista. Night Eye es un hombre que cree que el humor y la energía son elementos vitales para el futuro de la sociedad, y cualquier subordinado o empleado de su oficina que no refleje esto, será castigado, tal como lo hace con Burbul Girl, la cual al no realizar ningún chiste durante su reporte, amordazó en una máquina de cosquillas, la primera vez que se nos presentó. Night Eye tiene un gran fanatismo con el héroe número uno, All Might. Usualmente, siempre veía los videos de All Might en sus hazañas heroicas. Sir podría recordar cualquier suceso que había hecho All Might con mucha facilidad, al igual que Izuko, es por ello que logró conectar de alguna manera con este último. Sir Night Eye coleccionaba todo tipo de mercancía enfocados en All Might, teniendo incluso una colección más presigiosa que la de Midorilla, ya que este menciona que incluso tiene piezas de edición limitadas, las cuales eran muy difíciles de conseguir por las pocas piezas que había a la venta. All Might fue para Sir una inspiración y un claro ejemplo de un verdadero héroe, infringiendo terror a los villanos a través de una gran sonrisa y humor. Saltaba a defender a sus compañeros y personas que trabajaran para él. Es sumamente sincero acerca de cuando comete errores y defendería a otras personas que hayan cometido errores bajo sus órdenes. Sir temía usar su queer en gran medida, en especial si se tratase de anticipar la muerte de alguien, ya que creía que esto era bastante peligroso y no quería tener que ver un destino el cual tal vez no podría cambiar por más malo o bueno que fuera, debido a que hasta ese momento sus predicciones eran muy exactas y prácticamente no habría forma de cambiarlas. Ahora continuaremos hablando de sus habilidades y sobre todo su misterioso Quirk. Como ya les mencioné una de sus características principales es su Quirk pero esto lo dejaremos para más adelante, ya que esta no es la única característica importante de Sir. El también tiene excepcionales habilidades físicas, ya que es muy rápido y fuerte. Siendo uno de sus ataques principales el utilizar super sellos estampados como arma, esos sellos llegaron a ser su arma preferida. Pesaban 5 kilogramos cada uno y Night Eye puede lanzar estos sellos especiales con una fuerza y velocidad muy precisa, además de que él los usa debido a una percepción humorística, ya que piensa que esta arma se adapta perfectamente a un hombre de negocios. Además de esto posee un físico impresionante que oculta deliberadamente debajo de su traje, para atrapar a los oponentes con la guardia baja, ya que su destreza física es increíble realmente, un hecho que demostró al enfrentar a Midoriya y en batallas posteriores. A pesar de estas cualidades físicas que posee, la principal característica de Sir Night Eye y lo que lo hace realmente peligroso, es que posee un intelecto sumamente increíble. Durante su historia se nos comenta que actuó como el cerebro de All Might durante 4 o 5 años, en el cual formaron un equipo prácticamente invencible. Night Eye usa su inteligencia para idear estrategias y asegurarse de que se pueda lograr el mejor resultado, además de retorcer la mente de su oponente a través de métodos psicológicos. Otra característica resaltante de Sir Night Eye son sus habilidades de enseñanza, siendo increíblemente notables con un claro ejemplo, ya que es mentor de Mirio Togata, uno de los tres héroes más poderosos de la UA, ya que logró transformarlo de un estudiante algo torpe en un héroe sumamente fuerte en tan solo un año aproximadamente. Muy bien ahora si hablaremos del Quirk de Sir Night Eye llamado Forsyte, este se activa tocando primero un objetivo y luego haciendo contacto visual con él. Una vez que estas dos condiciones se han cumplido, Sir Night Eye adquiere la capacidad de ver con claridad todo el futuro del objetivo, segundo por segundo durante una hora entera. Sir Night Eye menciona que ve el futuro como marcos que se mueven como los de una película y solo puede ver el objetivo desde una perspectiva en tercera persona, y a veces lo que le rodea al objetivo. Sir solo puede activar su Quirk una vez cada 24 horas, además de haberse demostrado que el futuro es 100% exacto sin fallo alguno en su totalidad. Una característica que es complicada de entender con respecto a su Quirk es realmente cómo funciona, ya que en algunos puntos hemos visto que él puede predecir los movimientos exactos de cualquier persona en cuestión de segundos, pero también puede llegar a hacer predicciones como en el caso de All Might al referirse a su muerte. Y como lo comenté anteriormente, lo que pasa es que cuando Sir Night Eye activa su Quirk, él puede ver todo el futuro de ese objeto o persona, es decir, puede verlo desde el principio, desde ese mismo momento cuando está combatiendo contra él o lo que esté haciendo en ese momento, hasta un lapso muy avanzado de tiempo que es llegar hasta el final de la existencia de ese objeto o persona. Es el mismo caso de lo que realizó con All Might. Digamos que él recorrió su tiempo hasta el final y fue así como logró detectar que su vida solo duraría entre 6 y 7 años, prediciendo la muerte de All Might en un periodo muy cercano. Y como nos habían comentado, hasta ese punto sus predicciones eran 100% exactas con respecto a su Quirk. Ahora sí, a partir de ese punto voy a comenzar a hablar un poco de spoilers con respecto a su Quirk, así que sigan sobre su propio riesgo porque creo que de aquí en adelante serán spoilers. Uno de los aspectos más relevantes que ha sucedido en este caso es que en la batalla final contra Overholt, Sir Night Eye predice la muerte de Midoriya y esto como ya sabemos pues no sucedió, por lo cual Midoriya fue capaz de modificar este destino que había visto el mismo Sir, algo que hasta ese momento parecía imposible, lo cual nos hace dar una pequeña posibilidad de que la muerte de All Might no sea definitiva. De hecho desde el principio de la serie se nos ha marcado que All Might va a morir, pero han tratado de alargar y alargar su muerte y de hecho ya he llegado a un punto en que estoy pensando que es posible el regreso de All Might. Pero necesitaríamos ver qué es lo que ocurre en el futuro, no sabemos si All Might va a seguir vivo o si puede continuar, pero hasta el momento el Quirk de Sir Night Eye predijo que si moriría. Siendo uno de los poderes más increíbles ya que puede analizar todas las características del oponente cuando está peleando en ese momento, yo pienso que si tuviera mayores habilidades físicas como tal, mayores habilidades de combate cuerpo a cuerpo sería prácticamente invencible. Pero bueno, esto ha sido todo por parte de su Quirk, ahora continuaremos. Comenzando con el siguiente punto en el cual hablaremos prácticamente de su historia. Diré que una de las principales cosas que sabemos decir es que fue alguna vez compañero de All Might aproximadamente 4 a 5 años, siendo este el cerebro, puesto a que en combate físico Sirk no era nada del otro mundo, por lo cual se encargaba de hacer las estrategias para atrapar a los villanos. Las razones que provocaron que este dúo se separara fue la discusión que tuvo Sirk con All Might luego de haber derrotado a All For One, ya que Sirk con el poder de su Quirk vio el fatal destino de All Might, el cual es que moriría alrededor de 6 años en el futuro. Eso los distanció demasiado provocando así que dejaran de trabajar juntos. Luego de los excedidos, anteriormente Sir Night Eye decidió abrir su propia oficina, siendo este su trabajo como héroe. Como empleados podemos ver a Burbul Gear, que es la asistente de Sir. Por otro lado está Mirio Togata, su discípulo, el cual entrenó con Sir alrededor de un año, puesto que Sir, al saber de la muerte de All Might, decidió buscar por su cuenta a un posible sucesor, siendo elegido a posible candidato Mirio Togata. Aunque tuvieron un pequeño contacto por una llamada realizada por All Might, avisándole que encontró a su sucesor y que era un simple estudiante de secundaria sin Quirk, eso terminó por distanciarlos aún más, ya que Sir no se encontraba de acuerdo con esto. Es por ello que a pesar de saber que ya se había elegido a un sucesor del One For All, Sir decidió entrenar a Mirio por su cuenta, ya que este terminaría por convertirse en el héroe número uno. Y esto hizo que Togata se convirtiera en el mejor de la UA, siendo parte de los tres grandes. Mientras que Izuku Midoriya, que también trabajó para Sir, un tiempo después de una ruda prueba, fue elegido debido a ser ese sucesor, el cual no fue aprobado anteriormente por él. Es por esto que Sir decidió ponerlo a prueba para ver si era digno de serlo. Por otro lado, Sir también tenía la intención de entrenarlo y convertirlo en alguien aún mejor de lo que ya era. Sir Night Eye, luego de su enfrentamiento a los ocho preceptos de la muerte, fue atravesado de gravedad en el abdomen, dejando sus órganos internos destrozados. Sin embargo, no muere en combate, sino luego de que acabaran la batalla contra estos enemigos. Fue hospitalizado. Por otro lado, su última voluntad de vivo fue la de que todos debían sonreír, ya que el mundo necesita de humor y alegría. Finalmente, Sir fallece diciéndole a Togata que se convirtiera en un héroe increíble. Parece ser que Sir, antes de morir, haya visto el futuro de Togata o algo por el estilo, en ese momento. Al final fallece con una gran sonrisa en su rostro, como todo digno y gran héroe, tal como lo fue Sir Night Eye. Y bueno, esto ha sido el video de hoy, la verdad es que sí, para los que no lo sabían y para los que sí lo recordamos, Sir Night Eye se nos ha ido. La verdad es una muerte bastante tremenda, un personaje que había tomado gran relevancia, se despide de la historia, pero que ayuda a tomar gran seriedad en la historia de My Hero Academia, haciéndonos ver que realmente los personajes pueden morir. Y yo creo que es un plus para esta saga, para darle un punto final a un villano tan grande como es Overhaul y ver que realmente esta pelea tuvo consecuencias. Honestamente creo que es uno de los puntos clave de toda esta saga, que hasta el momento ha sido de las mejores. Y pues solo nos queda disfrutarlo en el anime, porque yo creo que va a ser tremendamente épico y sentimental, además de que nos va a hacer llorar prácticamente seguro. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video, no olviden darle like y suscribirse si no lo están, además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.